Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios hoy en la jornada del martes 29 de marzo. Iniciamos ya nuestro repaso, nuestro recorrido por la actualidad de Los Palacios y Villafranca. Antes, en titulares, adelantamos algunas noticias. El Ayuntamiento Palacigo y el Banco Popular firman una nueva línea de crédito a través del Fondo de Ordenación del Gobierno Central para poder pagar las sentencias judiciales firmes que el consistorio tiene aún pendientes. La autoridad portuaria, junto a la Diputación de Sevilla y los alcaldes de municipios implicados en la ruta turística por el Guadalquivir, entre ellos Los Palacios, anuncian el próximo inicio de las obras del pantalán que unirá las dos márgenes del río a la altura de la isla mínima e isla menor. La Delegación de Sanidad selecciona a 39 alumnos de secundaria de la localidad para formarlos como nuevos agentes de salud. Y en deportes, anoche se disputó una nueva jornada de la Liga de Veteranos de Fútbol 7. Los cuatro primeros clasificados ganaron sus partidos y todo sigue igual en la clasificación. Comenzamos ya con el desarrollo de estas y otras noticias que forman parte de la actualidad del día. El alcalde palacio Juan Manuel Valle y el director local de Los Palacios y Villafranca del Banco Popular, José Ángel Quirós, suscribieron esta mañana el documento mediante el cual se podrá pagar las sentencias judiciales firmes que el consistorio tiene aún pendientes de pago. Según el regidor municipal, esta medida es muy importante ya que se verá beneficiada considerablemente la tesorería del ayuntamiento. En la sala de juntas del Ayuntamiento Palaciego se llevaba a cabo esta mañana la firma con el Banco Popular para recibir una de las partidas aprobadas por el Gobierno Central a través de los fondos de ordenación y de impulso económico establecidos para el año 2016, con el objeto de que puedan hacer frente a la complicada situación en la que se encuentra o al menos mejorarla. Si hace unos días el consistorio firmaba una primera parte de una ayuda de 1.070.000 euros para la refinanciación de los préstamos a largo plazo y en condiciones muy ventajosas, puesto que influirá de manera positiva en la tesorería municipal, hoy se ha firmado la segunda parte de esa operación. La cifra, aprobada también por el Gobierno Central, asciende a 3.900.000 euros para poder pagar las sentencias judiciales firmes que el Ayuntamiento tiene aún pendientes de pago. A la firma asistieron el secretario y la interventora del consistorio municipal, Beatriz Fernández, gestora de particulares, José Ángel Quirós, director del Banco Popular en los Palacios y el alcalde Juan Manuel Valle. Hoy hemos firmado la segunda parte también de esa operación porque además del millón de euros para refinanciar los préstamos, pues también nos aprobó el Gobierno 3.900.000 euros para poder pagar las sentencias judiciales firmes que tenemos ahí pendientes de pago y que prácticamente desde el año 2011 ha sido un sin vivir para nosotros. No hemos podido afrontar toda la sentencia, aunque hemos pagado muchos millones de euros, pero van surgiendo nuevas de pleitos que hay desde la época del Partido Socialista y el Gobierno nos ha autorizado con este préstamo una cantidad para poder pagar esas sentencias que hay pendientes y que nosotros no tengamos que desembolsarlas con la presión de los jueces, pues ya requiriéndonos para que o pagamos o nos meten manos judicialmente a mí como alcalde, al secretario del Ayuntamiento o a la interventora por desacato a las sentencias judiciales. El regidor municipal ha declarado que es una pena que todas estas operaciones sean para refinanciar deudas del pasado. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la normalización del Ayuntamiento, se empieza a ver una cara diferente, la verdad que hemos pasado la peor etapa de nuestro Ayuntamiento en la democracia, por toda la deuda que tenemos acumulada, sigue habiendo deuda, pero la tenemos normalizada y con estas operaciones, bueno, pues seguiremos pagando esa deuda, pero lo vamos a seguir haciendo a unas condiciones mucho más flexibles, con lo que se va a permitir que nuestras arcas, la caja, el dinero que tenemos para pagar, pues se desahogue, que por fin podamos respirar un poquito más, aunque seguimos teniendo dificultades y bueno, de hecho, un ejemplo claro son estas sentencias. Desde el mes de agosto del pasado año que el Ayuntamiento se acogió a estas medidas de refinanciación, hasta la firma de hoy, el consistorio ha pagado en torno a 500.000 euros, con lo cual, la medida real que deberán pagar en sentencias son 3.400.000 euros, de los cuales 2.300.000 euros van para una sentencia que tienen con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por las obras del desvío de arroyos que se hicieron durante los años 2005 y 2006 y que no se pagó. Se engañó por parte de la corporación anterior al pueblo de los Palacios Villafranca porque se decía que era una subvención que iba a venir y al final nos enteramos que no era una subvención que iba a venir. Es que era un compromiso que el Ayuntamiento tenía que pagar ese dinero. No se pagó, lógicamente, nos denunciaron y cuando recae esa sentencia, pues hay que pagarla. Nosotros hasta ahora, bueno, pues llegamos a un acuerdo con Confederación de pagarla poquito a poco, pero las dificultades pues nos hacen que a lo mejor pagamos 3 meses, otros 3 meses no podemos pagar, de esta manera pagaremos de un solo tirón todos los 2.300.000 euros que se adeudan y ahora, bueno, pues pagaremos poquito a poco, en 10 años, con dos años de carencia, en el que no pagaremos nada de principal a los bancos. Otra cantidad importante a las que el consistorio deberá hacer frente son 550.000 euros de sentencias que vienen de la mancomunidad. La mancomunidad, como todos sabemos, pues se ha liquidado, se ha cerrado por las trampas que dejó también, bueno, pues nuestro querido, es alcalde de los Palacios Villafranca, que era el presidente también de la mancomunidad, un auténtico desastre con la gestión del Partido Socialista y cada ayuntamiento pues tiene que pagar ahora la parte que le corresponde de esa sentencia. Pues 550.000 euros vamos a tener que ingresar para pagar esa parte proporcional de la sentencia. Y una última parte va a ir destinada a pagar a proveedores. Otra parte va a ir destinada, en este caso, a pagar a proveedores de facturas que estaban en los cajones, también de la época del Partido Socialista, proveedores que demandaron al ayuntamiento y que obviamente, como los trabajos se habían realizado, y alguien pues había dejado la factura en el cajón y no la había reconocido en la contabilidad, ni siquiera se había hecho un procedimiento para contratar esos servicios, pero los servicios se habían prestado, de qué manera no lo sabemos, pero que se habían prestado y a cambio de qué tampoco lo sabemos, pero están ahí las sentencias y ahora pues el pueblo de los Palacios Villafranca pues va a tener que pagar ese dinero por la factura que estaba en los cajones porque hay sentencias judiciales que nos han condenado a pagarlo. Además de destacar que estas medidas son muy importantes, Valle ha aprovechado para recibir institucionalmente al nuevo director del Banco Popular en los Palacios y así poder abrir vías de colaboración. Que ahora son mucho más fáciles que en 2011, porque hoy tenemos al día todos nuestros préstamos con los bancos. Estos años atrás, hasta que no hemos conseguido ponerlos al día, pues nos acercábamos a los bancos y nos cerraban la puerta inmediatamente. No había manera de acceder a ninguna vía de financiación, cosa que ahora es diferente después de muchísimos esfuerzos por poner al día esos préstamos que se dejaron de pagar en el año 2007, 2008, 2009 y que como alguna vez he dicho, aunque es un refrán de una moneda antigua, nadie da duros a pesetas y los bancos, si no pagamos los préstamos que había pedido, pues lógicamente no nos darían préstamos nuevos. En ese sentido, satisfecho porque es una medida importante. Ayer se aprobó por unanimidad en el Pleno y hoy, dentro de los plazos que marca la ley, pues hemos procedido a la firma y en los próximos días, en un par de semanas, pues directamente la entidad financiera procederá al pago de esas cantidades a las entidades y a las empresas que lo están esperando. La Autoridad Portuaria de Sevilla, la Diputación Provincial y los alcaldes de los municipios participantes en la ruta turística del Guadalquivir, entre ellos el alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, han anunciado el próximo inicio de las obras del Pantalán que unirá las dos márgenes del río a la altura de Isla Mínima e Isla Menor, un proyecto que contará con una inversión de 200.000 euros. Representantes de administraciones públicas, entre ellas la Diputación, con su presidente Fernando Rodríguez Villalobos a la cabeza, así como los alcaldes de los municipios implicados en este proyecto para el fomento del turismo, entre ellos el de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que acudía junto al delegado municipal de Turismo, Manuel Carvajal, se reunían esta mañana con la Autoridad Portuaria de Sevilla. Este encuentro servía para presentar diferentes proyectos, incluidos en la iniciativa denominada Territorio Guadalquivir, con la que se pretende poner en valor los reclamos turísticos de la Ribera del Río y de los municipios aledaños. Fue el pasado mes de enero, recordó el presidente del puerto, Manuel Gracia, cuando la Diputación de Sevilla, la Autoridad Portuaria, Cajasol, y la Confederación de Empresarios de Sevilla, suscribieron el protocolo por el que se abría la puerta al desarrollo de acciones concretas que pudieran redundar en beneficios de la utilización del río por parte de los municipios y sobre la economía de nuestro entorno, tanto en la vertiente turística como náutica, industrial y comercial. En el día de hoy vamos a hacer una visita a las instalaciones portuarias con los alcaldes y alcaldesas de los municipios, con los representantes de la Diputación Provincial, a los que yo quiero agradecer su visita en el día de hoy, pero con los que desde luego quiero comprometer la dedicación y la colaboración de la Autoridad Portuaria en todo lo que pueda redundar en beneficio de esa finalidad de la generación de actividad turística, náutica, comercial e industrial en los municipios sevillanos, que finalmente es en el conjunto del territorio del ámbito de influencia del puerto de Sevilla. El objetivo de Territorio Guadalquivir, según el presidente de la Diputación, es poner en carga las potencialidades del río para que aporte también a los municipios colindantes. Villalobos destacó que lo importante es aunar esfuerzos y poner en marcha proyectos concretos, como el del pantalán que unirá los márgenes del río a la altura de isla mínima e isla menor. Poner en valor todas aquellas acciones que hemos desarrollado y todas aquellas que pueden venir a partir de ahora. Recientemente la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó, por ejemplo, construir el pantalán, que ha sido solicitado una y otra vez por los alcaldes afectados y por los propios empresarios agrícolas, con el objetivo de no dar un rodeo para pasar la maquinaria de un margen a otro del río. Bueno, pues eso lo vamos a construir, lo hemos aprobado y lo vamos a construir. Y así vamos a estar muy pendientes también de la captación de recursos en el nuevo marco comunitario y, en definitiva, vamos a hacer lo posible porque, de una vez por todas, el río se convierta en ese producto turístico, industrial que nos dé la riqueza y, sobre todo, el empleo que tanto anhelamos y que estamos todos luchando por él. Este proyecto nace precisamente en Los Palacios y estamos trabajando tanto Diputación como Junta de Andalucía, como los ayuntamientos que en su día nos adherimos a la Ruta del Arroz para aprovechar, complementarnos unos a otros con los recursos de los que disponemos los diferentes municipios y uno de ellos, obviamente, es la cercanía al río o los municipios que tienen río navegable, utilizarlo para unir las dos márgenes y, en este caso, acercar la reserva protegida como es el Brazo del Este y nosotros, que los palacios, nuestros restauradores son los que hasta ahora están representando tanto a la provincia como a la comunidad autónoma en las distintas ferias como Fitur, también FIBE, a la hora de dar a conocer todas las recetas relacionadas con el mundo del arroz. El alcalde recordó que los palacios, junto a Isla Mayor y La Puebla, fueron los municipios promotores de una iniciativa que ya se ha concretado por parte de la institución provincial, tras el compromiso adquirido por el presidente con los propios alcaldes. Valle, además, adelantó la inversión que se destinará a la próxima construcción del pantalán. Y se han reservado 200.000 euros para la construcción del pantalán, de lo que es un embarcadero, en la zona de la isla mínima, que nos permitirá unir las márgenes de Isla Mayor con Puebla del Río y, por tanto, completar un circuito que llega hasta los Palacios Villafranca pasando por la Reserva del Brazo del Este y que a nosotros, turísticamente, nos facilitaría enormemente los paseos fluviales porque desde el río a los palacios, en ese pantalán, hay 10, 15 kilómetros. Eso, de manera extraordinaria, incrementa nuestro potencial turístico y por eso, pues, hoy yo estoy aquí como alcalde de los Palacios Villafranca junto con el delegado de Turismo, con todos los demás alcaldes, Diputación y la Autoridad Portuaria. Es un proyecto muy bonito que hasta ahora no se ha visto de manera conjunta. Han sido acciones aisladas de los distintos ayuntamientos. Nosotros hemos apostado desde el primer momento por impulsar la Ruta del Arroz, por impulsar ese potencial turístico en materia ornitológica, que además aparece como uno de los pilares de la estrategia de desarrollo turístico de nuestro pueblo, que se elaboró hace un par de años y, obviamente, pues, hoy es un día para estar satisfecho. Por último, el alcalde de Palaciego destacó el gran potencial que tiene nuestro municipio en cuanto al sector hotelero y gastronómico, además de la cercanía tanto a la capital como a la marisma, algo que le hace disfrutar de una ubicación geográfica privilegiada. Se aprovechó el tirón mediático de la película La Isla Mínima, que, bueno, todos sabemos la repercusión internacional que ha tenido para dar a conocer los magníficos paisajes que tenemos en nuestra marisma, los palacios, bueno, pues, también le trasladamos al presidente que, además del pantalán, pues, había que acometer una mejora en las carreteras de acceso, la carretera del práctico, que es una vieja reivindicación de los pueblos, en este caso, de los palacios y del resto de poblaciones que transitamos por ellas, que nuestros agricultores y nuestros arroceros, pues, transitan por ellas. Y ese será un segundo paso porque no tiene sentido construir el pantalán para luego no poder hacer uso de una carretera en condiciones que nos facilita muchísimo, nos acerca muchísimo ese potencial turístico hasta nuestro pueblo. Incluso el día que visitamos el pantalán, porque estuvimos con restauradores de los palacios, con turoperadores, con los empresarios de la barca de Coria, con la Federación de Arroceros, pues, comprobamos cómo estábamos a tan pocos minutos del río y de ese potencial, pero había que mejorar esa carretera. La Delegación de Sanidad celebraba ayer una sesión informativa dirigida fundamentalmente a los padres y madres de los 39 alumnos que han sido seleccionados para ser formados en los próximos meses por la Delegación de Sanidad en diferentes materias, convirtiéndose así en la segunda edición de los agentes de salud. La Delegada de Sanidad, Carmen María Molina, agradeció la presencia de los nuevos 39 jóvenes de la localidad que han sido seleccionados desde los centros en los que están cursando secundaria para convertirse en futuros agentes de salud. Estos chicos y chicas llegaban a esta sesión informativa junto a sus madres y padres para recibir información sobre cómo se desarrollarán los próximos meses para ellos, ya implicados en este proyecto que desarrolla el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través del programa Ciudades ante las Drogas. En esta ocasión han sido muchos los alumnos que se han interesado en formar parte de esta iniciativa, por lo que se ha tenido que llevar a cabo una selección desde sus centros desarrollada por los docentes encargados de elegir a dos alumnos por nivel y de los cuatro institutos de secundaria de la localidad. Esto significa que estos futuros agentes de salud, un total de 39, han sido escogidos entre unos 3.900 alumnos, tomando en cuenta una serie de criterios como su personalidad o las habilidades que poseen. Estos alumnos recibirán una completa formación a cargo de la Delegación de Sanidad y con la estrecha colaboración de los centros de salud que se centrará en diferentes temáticas como las habilidades sociales, nuevas tecnologías, salud, sexualidad, violencia de género, drogas o alcohol. Se trata de acercar estos contenidos a estos jóvenes para que luego la gente de salud utilice esta formación para ayudar en lo posible a sus compañeros. Estamos ofreciendo esta serie de formación y creo que como padres y como madres podéis sentir privilegiados de tener vuestros hijos aquí hoy, primero, que hayan sido seleccionados por sus centros para poder trabajar entre sus iguales con sus centros, con los compañeros, cuando tengan algún problema que ellos le puedan asesorar y saber a dónde dirigirse o incluso en algunos momentos interactuar con ellos y segundo, porque vuestros hijos y vuestras hijas están aquí de forma totalmente voluntaria, es decir, es una formación que se les va a facilitar fuera del horario lectivo, están aquí porque quieren, a nadie se les obliga y todos tienen las puertas abiertas y por la experiencia que tenemos son alumnos que vienen a la primera y repiten y cada vez quieren más y eso también es muy importante porque lo va a formar a ellos como jóvenes y como personas en un futuro de unas herramientas muy importantes que nosotros queremos hacer extensibles a todos los jóvenes. Por lo tanto, una vez formados los agentes de salud actuarán en su entorno como jóvenes referentes entre sus iguales, a quienes poder acudir en el caso de tener alguna duda, inquietud o problema. Sus funciones serán las de asesorar, orientar o acompañar a otros jóvenes en cuestiones relacionadas con la salud, consumo de drogas, conflictos. Además, se encargarán de mediar entre los profesionales y sus compañeros y harán llegar a los mayores los problemas e inquietudes de la juventud. Seguimos con más noticias. Este próximo sábado, 2 de abril, se celebrará una nueva edición de la recogida de alimentos que con destino a Caritas llevará a cabo un año más la cuadrilla de costaleros del Paso de Palio de Nuestra Señora de Los Ángeles. La cuadrilla del Paso de Palio de Nuestra Señora de Los Ángeles volverá este próximo sábado a convertirse en costaleros de los más necesitados, ya que por octavo año consecutivo organiza la recogida de alimentos. Una iniciativa que llevará desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde a estos hermanos de la Hermandad de la Borriquita a recorrer las calles y avenidas por las que discurre la cofradía del Domingo de Ramos Palaciego. Junto a los hermanos costaleros también se darán cita para colaborar con esta causa miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita del Grupo Joven costaleros del Paso de Misterio de la Entrada Triunfal. Con el esfuerzo de todos y con la generosidad de los vecinos se pretende recoger la mayor cantidad de alimentos imperecederos posibles que se destinarán como viene siendo habitual a las tres caritas parroquiales para las familias que más lo necesitan. Con esta particular estación de penitencia son ya a lo largo de estos años varios miles de kilos de alimentos los recogidos gracias a la solidaridad del pueblo y con los que se han podido ayudar a muchas personas que están pasando por una delicada situación. Por este motivo se hace una vez más un llamamiento a los palaciegos para que aporten su granito de arena en esta recogida de alimentos y contribuyan a mejorar las circunstancias de muchas familias de la localidad. Por octavo año consecutivo la empresa Agrotractor Rochi Occidental facilitará un tractor para que tire del remolque donde se irán alojando los alimentos recolectados. Dicha recolecta será por las calles donde transcurre esta cofradía en la tarde del Domingo de Ramos partiendo de la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. Continuará por Muñoz Seca Plaza de la Almazara Álvarez Quintero Calle Huelva Avenida de Sevilla Blas Infante Charco Plaza de España Nuestra Señora del Carmen Rabadanes Nuestra Señora de la Aurora Francisco García García Cristóbal Colón Andrés Bernaldez Alfonso XI Plaza Miguel Murube Calle Huertas Duquesa de Arcos Miguel Hernández Bartolomé Esteban Morillo Plaza Cristo de la Salud Avenida de Utrera Menéndez y Pelayo Rafael Alberti Manuel de Falla Álvarez Quintero Plaza de la Almazara para volver a Muñoz Seca para terminar así dicho itinerario solidario con la mayor cantidad de alimentos posibles en la capilla de Los Ángeles. Tal y como estaba anunciado en el cartel el diestro palaciego Pepe Moral saltará de nuevo al ruedo sevillano de la maestranza como uno de los toreros que actuarán en la cuarta corrida de abono de la Feria de Abril una nueva oportunidad para el joven de los palacios que será una vez más apoyado por la peña taurina de nuestro pueblo facilitando a sus socios el traslado hasta la capital en la tarde del 5 de abril El pasado mes de febrero a la vez que anunciaba el estreno de nuevo apoderado siendo desde entonces el reconocido Eduardo Dávila Miura se daba a conocer que el palaciego Pepe Moral se incluía en una de las tardes de la Feria de Abril será en la cuarta de abono la del martes 5 de abril en la que con toros de Torre Estrella el matador de los palacios está anunciado junto a Miguel Ángel Delgado y Javier Jiménez desde sus inicios Pepe Moral ha recibido el cariño de sus paisanos desde el día del corpus de 2014 tarde en la que cortó dos orejas en Sevilla cada vez que Torea en Andalucía se siente respaldado por la gente de su pueblo que organizan incluso viajes en autobús para desplazarse a donde Moral Torea en esta nueva oportunidad que se le presenta al de los palacios la Peña Taurina de nuestra localidad volverá a facilitar el desplazamiento hasta las mismas puertas de la Plaza de la Maestranza en Sevilla en la misma sede de la Peña los interesados podrán adquirir los billetes del autobús al precio de 6 euros Moral ha manifestado que 2016 es un año crucial para su carrera y lo afronta con mucha ilusión con 7 años de alternativa a sus espaldas se encuentra en un momento de madurez e ilusión que a buen seguro se verá reflejado en el ruedo está convencido que en la tarde del 5 de abril el aficionado va a disfrutar de un Pepe Moral mucho más experto y con capacidad para entender mejor al toro regresamos tras la pausa publicitaria lo hacemos hablándoles ya del deporte local no hubo sorpresas en la jornada disputada anoche correspondiente a la liga de veteranos de fútbol 7 los cuatro primeros clasificados ganaron sus respectivos partidos así que todo se decidirá en las últimas cinco jornadas con los enfrentamientos entre los favoritos al título la liga de veteranos de fútbol 7 vivió anoche una jornada de transición ya que los cuatro equipos que optan al título ganaron sus respectivos partidos el líder comunidad del anillo venció por cinco goles a dos a la balompédica palaciega y continúa al frente de la clasificación con 40 puntos en 16 jornadas este dato es importante pues sus perseguidores están muy cerca y además tienen partidos pendientes el segundo sigue siendo Atlético Medílico con 37 puntos y un partido menos anoche venció por nueve goles a dos a Tertulia el Cirial pero hay dos equipos que dependen de lo que hagan hasta el final de liga son Racing Chavito tercero con 36 puntos y dos partidos menos que de ganarlo sería líder en esta jornada se anotó los tres puntos por retirada de los Carpetitas cuarto y en la misma situación que el Racing 14 partidos y 36 puntos se encuentran Tertulianos del Mori que sufrió para vencer por dos goles a uno a Quasi en el único partido que no había nada en juego Trenti, Tropic y Pinzón empataron a dos goles al líder le quedan cuatro partidos pero no depende de sí mismo aparte de estar obligado a ganarlo todo deberá esperar el pinchazo de sus perseguidores por tanto las jornadas que restan serán muy interesantes y en algún caso decisiva sobre todo cuando haya enfrentamiento directo entre los aspirantes al título La creación de la división de honor senior para la próxima temporada hace que muchos equipos se encuentren entre la posibilidad de subir o bajar de categoría la situación clasificatoria de la liara balompié le da las mismas posibilidades de ascenso que de descenso a falta de siete jornadas para la conclusión de la liga en segunda andaluza senior la liara balompié debería ganar al menos los tres partidos que jugarán en municipal marismas como local para mantener la categoría de momento ocupa una cómoda posición con 45 puntos a cinco del líder el polideportivo viso y a seis del descenso cada partido será una final la liara jugará tres encuentros en casa el primero será el ciudad jardín equipo que lucha por no bajar el siguiente visitante será el puebla que se encuentra en una situación similar a la de los palaciegos el último equipo que visitará el marisma será el polideportivo viso líder del grupo ningún partido fácil como visitante la liara jugará cuatro encuentros el próximo domingo visitará a la unión deportiva soleá equipo que está prácticamente descendido la segunda salida la tendrá en torre blanca ante el diablo rojos a continuación llegará el derbi ante la agrupación deportiva mosqueo el 8 de mayo y terminará la liga en paradas un calendario temible que hará que la liara esté más pendiente de sumar los nueve o diez puntos necesarios para asegurar la permanencia pues hasta aquí la información deportiva local pasamos ahora a informarles del tiempo que tendremos para mañana para mañana tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas temperaturas sin cambios significativos máximas de 23 grados y mínimas de nueve en los palacios y villafranca los vientos serán flojos variables tendiendo a suroeste con la información meteorológica ponemos el broche final a esta edición informativa que pasen muy buenas noches hasta mañana